¿Qué tal, Trucazo? Apuntarme los nombres de todos estos, ¿de acuerdo? Sin problema. Sal de aquí, muñeca. Acércate tú. Sal de aquí, muñeca, que nos conocemos. ¿Qué pasa? Espera, porque me están hablando en por radio y tus polis son una mierda. ¿Me lo dices o me lo cuentas? A ver, apago la radio. ¿Quieres que te haga una foto? No, no es necesario. ¿Listo? Ya tengo una foto tuya, ¿qué pasa? No te preocupes, abre Twitter y tienes 400. ¿Cómo estamos, Trucazo? De puta madre, cuéntame. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Nada? ¿Qué va a pasar? Nada, lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? No sé, cuéntame. Para sacarte información a ti, la última vez que recuerdo es estar boca abajo. ¿Tienes ganas de volver a estar boca abajo? ¿Dónde está el viejo? ¿El viejo? Pues sí está en el asilo. En el asilo, ¿no? ¿Lo echas de menos o qué? Lo echo mucho de menos. Ya, pues la última vez no parecía que lo echabas tanto de menos. La última vez. Aquí no te va a escuchar nadie, oiste, tranquilo. Puede ser tú mismo, no te hace falta que te vayas de guay. No voy de guay. El viejo está muerto. Todos estamos muertos. No, pero él es el primero. Ya. Pues ponte la cola. No te preocupes, me pongo la cola. Vale, y haz una cosilla. ¿Viste lo que hay en ese batir? ¿Quieres información, Freddy? Información. Yo te puedo dar información de verdad. ¿Ah, sí? Sorprende a mí. Sí. Verás. Tú sabes perfectamente a qué me dedico y yo sé a qué te dedicas. Y los dos nos respetamos las chorras, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto, sí. Los dos somos la misma puta mierda. Al igual que el viejo. No tenéis una mierda de maderos. Así que te voy a hablar de hombre a hombre. Estos balas. Me estorban. Y no me gusta que me estorben. Y supongo que a ti también te estorban. A mí no me estorba una puta mierda, la verdad. Seguro. Seguro que no hay un teje-maneje que pueda hacer que os estorben. ¡Opa! ¡Opa! Como los viejos tiempos. ¡Qué sensibilidad! Nos vamos a dar un paseo, tú y yo, me parece. ¡Ok, let's go! Vamos de paseo. Vamos de paseo. Quédate conmigo. Ahí sí. Te recordaba con más estilo. Vienes vestido como un puto primavera. Yo nunca cambio de gente. ¿Nunca cambias de gente? No. ¿No? Entonces eso es qué pasa. Les pagas barato. Yo nunca cambio. Bueno, teje-manejes. 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 Algo que tus pájaros de mierda. Mis pajaritos de mierda. Sí, tus pajaritos de mierda. Mis pajaritos están siempre volando, Neno. Siempre volando. Puta rata. Nunca sabes dónde van a estar. Igual hasta uno de los tuyos. Teje-manejes es un pajarito. ¿Cómo es posible que te hayas convertido en una puta rata al servicio del otro vegestorio asqueroso? Yo sí, pues voy por libre, ya lo sabes. Por libre. Ahí te veo. Con las pistoleras y la corbatita. Me quedan de puta madre, Neno. Se quedan fantásticos. ¿Qué tal va el negocio? ¿Qué tal va la comisaría? De puta madre. ¿Y la meta qué tal va? ¿La meta? ¿Quién te dice así que manejo meta? No sé, yo te pregunto. Yo no manejo meta, solo cocaína. Ya, pero si vienes aquí supongo que será por algo más. Porque la cocaína ya la tienes. Bueno, cocaína, meta, LSD, fentanilo. Elige. Tú decides. Elijo un producto. ¿Quieres meterte? No, la verdad que no. Ya hace tiempo que estoy limpio. Pues nada. Nos vamos de paseo. ¿Hace cuánto no estabas por los santos, Hatir? Años. Años largos. Pero he vuelto. Es que mi abuela está enferma. Vaya. Hay que cuidarla. No te preocupes, hombre. Escúchame. Mándamela conmigo que yo la espabilo. No, no te preocupes. La hago el delicioso rápido y la revivo hoy. Está muy tranquila y seguro que te enganchas de mi abuela. Es posible. Soy un sentimental. Seguro que te enganchas. El tótem. Coño, una moto. Para ti. Vamos de paseo. Te he explicado una movida. Eh... Hunter, ¿de acuerdo? Te escucho. Y va a tener una condición. Mientras estés en la puta isla, no quiero que me generes ningún tipo de problema. Voy a pasar por alto toda esta puta mierda que habéis hecho. Voy a pasar por alto el hecho de que andáis con las acas de los cojones. Y tus tráficos de mierda. Yo llevaba pipa. Ya. Pero... ¿Sabes qué pasa, Nero? Que yo no llevo aquí dos días. Jejeje. ¿Y qué pasa? Así que vamos a hacer una cosilla. Tú me conoces a mí. Yo te conozco a ti. No quiero ningún puto problema aquí en la isla. Si te quieres ventilar a los balas, te los cargas, Nero. Pero define problema. Define problema. Pues no quiero policías que empiecen a estar rodando las cabezas por ahí. No es que me importen. Pero me hacen papeleo y me tocan los cojones después a mí. Entonces, la única condición es que no me cargue a tus polis. No, a mis polis no. A los oficiales que están ahí contratados por el ayuntamiento. No quiero papeleo, ¿entiendes? Qué bonita te queda la placa. Aquí eres. Igual te apetece tenerla tatuada en los labios. Qué bonita la plaquita, Freddy Trucazo. Claro que sí. Es muy bonita. Es muy bonita. ¿De verdad? Escucha. Si tus polis no me tocan los huevos, yo no toco los huevos a nadie. Claro. Pues si tú dices, repite conmigo, Neno. No voy a darle problemiñas al bueno de Freddy. No voy a darle problemiñas al bueno de Freddy. ¿Lo he visto, Neno? Si es que siempre supe, Neno, que contigo se podía hablar. El problema lo tenías con el viejo, no conmigo, Neno. Exactamente. Pero si me dan problemas... Dale, la comisaría por los aires. Si te damos problemas, Neno, vuelves a estar otra vez atado de pies y manos colgados sobre una cadena. Sudando por ese puto peliño que me llevas, ¿de acuerdo? Sangrando por cada orificio que tienes. Y dándote hostias día sí día también, hasta que cumpla el ciclo y pase la semana. Que se vuelva a repetir. ¿Y? Pues nada. Que se acaba los putos negocios y Hunter vuelve a estar jodido. ¿Tú crees? Yo creo no, eso es lo que va a pasar. Mira. Si me libré de la puta idea, si me libré del viejo, y si me libré de no sé cuántos putos narcos, ¿tú de verdad crees que me impresiona? Cuatro polis de mierda. Los policías no están hablando aquí. Perdona, señor agente. Súper especial. Aquí está hablando igual otros que te gustan un poquito más. Tengo un par de contactos aún en la DEA, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes qué pasa? Los rastros que dejasteis por Argentina no fueron tampoco tan limpios, amigo mío. Por Dios, si estoy en busca y captura en Argentina. ¡Claro! Pues entonces, pórtate bien, ¿de acuerdo? No me des problemas. ¿Me vas a extraditar a Argentina? No te apetece. ¿Qué hago? ¿Pago todas las cárceles? Bueno, quién sabe. Igual te tengo que mandar a una en la que te den por culo todos los días. ¿Tú crees? Si me envías a una de Argentina, te puedo asegurar que voy a estar tratado como Pablo Escobar. Es posible. Pero hay algunas que no están ni puestas en el mapa. ¡Uh! Pero te lo voy a repetir, Hunter. No estoy aquí para medirme la polla contigo, ni mucho menos. Que no os metáis en mi negocio. ¡Es sencillo! Estoy aquí para hacer otro tipo de gestiones, ¿de acuerdo? Y te he pedido dos cosas que aún no te he dicho. Apúntatelas. Una no es darme por culo. Y eso es una cosa que ya no te voy a pedir. Lo vas a hacer. Ajá. Otra. Tu amigo, ¿dónde está? ¿Qué amigo? El que se va arrastrado como Gollum. El amigo que va... El Yonky. ¿Qué? ¿Y a ti qué coño te importa? No lo quiero aquí en la isla, ¿de acuerdo? No lo quieres aquí, no te preocupes. Bien, como lo ve aquí en la isla, lo mato. Dale el aviso. A ver, sí que te ha hecho daño. Bien, tú dale el aviso. Y otra cosilla. ¿Por qué no te vas limpiando ya esos morados? Ahí yo estoy... Bien, pues entonces haz tu puto curro. Bien, yo estoy. Vale. Recuerda que igual te llega un día una llamada y me debes una. Que vas aquí sin ningún tipo de cargo.